Buenos días, buenas tardes, acá en la noche, los cuentos de luna. Hoy vengo a presentarles un relato de Ulises Paniagua. Hace rato pasó algo medio curioso, ya había hecho la transmisión, pero me marcó error, así que no se quedó grabado. Voy a iniciar. Así que, inicio nuevamente. Buenos días, buenas tardes, acá en la noche, los cuentos de luna. Bueno, esta noche presento un breve relato de Ulises Paniagua, titulado Ab in memorabilis. Durante mucho tiempo fui pepenador de libros. Un día, siguiendo un proceso natural, decidí dejar el oficio. No hubo augurios o amenazas que me obligaran a abandonarlo. Sucedió con la simpleza de los milagros. Arranco esta historia del pasado. En aquellos años, la ciudad lucía como una mole de sombras. Era reconocible apenas tras capas de monóxido de carbono. Los basureros se encontraban desde la última intervención urbana en los cuatro puntos cardinales de la megalópolis. Eran enormes. Al menos, eso recuerdo. Yo era joven. El espacio que quiero describir era típico. No parecía formar parte del proyecto urbano. Una tarde de octubre, me interné, curioso, entre las retorcidas calles del centro de la ciudad, en medio de callejones y vecindades abandonadas. Por alguna razón, fui a dar a una plazuela circular cuya presencia ignoraba. Ahí estaba el tiradero. Su acomodo era particular. En mis constantes visitas, tuve ocasión de contar el número de montones, en los cuales estaban apilados los libros. 78. 22. De ellos, más nutridos que los demás. En cada pila, los ejemplares tenían nombres. Pero, en una de esas acumulaciones, para, por alguna razón, los ejemplares no poseían portada ni contraportada, ni cuarta de forros, solo un contenido misterioso. Por el exterior, eran lisos, de un plastificado metálico. No sé cómo le hice. Pero, cada tarde, llegué allá a las seis en punto, entre la niebla y la contaminación, para encontrarme con las pilas en medio de esa plazuela. Habían curiosidades. Cartográficas, novelas, ensayos, libros de poemas, fotografías, daguerrotipos, correspondencias, sellos. Las cartas llamaron mi atención. Muchas de ellas, firmadas al pie, parecían antiguas. La primera vez, leí sin comprender. Querido Chominski, describe Foucault. Estimado joven escritor, es Oscar Wilde quien le dirige la presente. Querida Nora Bernal-Gord, te ansío con sensualidad y ansia. He pensado en ti por la madrugada. James. Como poco sabía sobre los papeles que tenían en mano, estuve tentado a quemarlos. Era grande mi indignación. Yo esperaba encontrar, debajo de ese amontonamiento, lámparas para reparar, botellas de plástico para reciclar, algún billete. Llevé un par de esas cartas a un coleccionista, quien me recomendó a un doctor en letras de la universidad, en cuyos botes, Pepe no. El académico trató de convencerme de que los documentos no tenían valor, sugiriendo que era mejor se los entregar a él. Me negué, desde luego, y no tuvo más opción que contactarme con un par de interesados. Al final, hubo una comisión de venta para él. La paga que obtuve por las cartas me ayudó a vivir algunos meses. Incluso, renté una pequeña habitación. A nadie le di datos sobre mi descubrimiento. Me cuidaba de no ser perseguido al perderme entre viejas casonas. No volví a la universidad para que el doctor en letras que estaba enloquecido no tuviera oportunidad de malos pensamientos. Para seleccionar lo que vendía, me vi obligado a leer aquellas cartas. Pero también, libros que después supe eran ediciones originales. muchas de ellas firmadas por sus autores. Chekhov, Berne, Erasmo de Rotterdam. Lo que leía despertaba mi interés. Me seducía. Leí grandes colecciones de autores que después supe eran clásicos. Leí autores cercanos a las grandes guerras mundiales. Autores que estuvieron en ese horror denominado posmodernidad que rige los malestares de este fin del siglo XXI. La correspondencia era deliciosa. Muchos autores y autoras compartían reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, el suicidio, sobre el oficio de escribir. Era como si desnudaran el alma humana. Mi vocabulario se amplió. La manera de exteriorizar mis pensamientos era precisa. Pude descubrir universos de múltiples ángulos. Siempre fui un solitario, así que convertirme en una especie de sabio ormitaño no me molestó. Durante años estuve vendiendo parte de mi hallazgo. Me hice de un capital para estar tranquilo el resto de mi vida. Compré un departamento y mandé construir una biblioteca. de hecho, más allá de mi cama, la cocinita, el medio baño y una silla, mi departamento es en realidad un museo destinado a esa colección. Mis intenciones cambiaron una tarde en medio de la plazuela. No puedo decir que me arrepiento de haber vendido los libros, las revistas, los aguerotipos. pero noté que amaba esos objetos que en un principio me parecían extraños. Uno no vende a la esposa a ningún precio. Descubrí que era privilegiado. Ese contenido estuvo allí desde tiempos inmemoriales, destinado a mí. Elegí los libros que consideré podía leer en lo que restaba de mi vida. Abrí un taller de lectura en el bar para compartir el placer de las letras. Decidí tapear el acceso a aquella pila de libros. la tentación de seguir leyendo era irresistible, pero comprendí que para mí era suficiente la biblioteca en casa. Una ocasión, debo confesarlo, decidí romper el tapial de madera, hacer un agujero para ver si permanecían ahí los montones literarios. Pude ver del otro lado del tapial la cara de asombro de un joven pepinador que leía Macbeth sentado sobre la colección completa de William Faulkner. Sellé la tapia. No regresaré más a la plaza circular. Ulises Paniagua Ulises Paniagua es narrador, poeta, videasta y dramaturgo. El autor de una novela titulada La ira del sapo. Así como cuentos que mencionaré algunos, Patibulario, Cuentos al final del túnel, Nadie duerme esta noche, Historias de la ruina y Bitácora del Eterno Navegante, entre muchos de los que ha escrito. Déjenme les platico que Ulises en una selección de dos mil cuentos provenientes de treinta y cinco países, con el cuento El Año del Cerdo fue merecedor al primer lugar del catorceavo concurso internacional de cuento Ciudad de Pupiales 2019, donde obtuvo el galardon otorgado por la Fundación Gabriel García Márquez. Su escritura es muy buena, grande, me encanta, así que yo los invito a que conozcan más de Ulises Paniagua y que en charla de libros estamos muy honrados de contar con su presencia como miembro activo de este grupo literario. Es un escritor de muy muy buena talla que está entre nosotros con ustedes para que lo conozcan y pues se merquen alguno de sus de sus libros y pues bueno, esperando que en esta ocasión en esta noche de martes 13 que ya me hizo la diablura de no dejar grabada mi antiguo la pasada hace 5 10 15 minutos que hice la transmisión y bueno me hizo la diablura el martes 13 así que pues sin más en esta noche bella me despido de ustedes no sin antes decir buenos días buenas tardes buenas noches adiós nos 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 tardes vamos a d vamos a